Mi hermosa ya me ha desnumbrado con tu pecado Es tan bonita Yo le voy a ir a la tierra En su lado de tu hombre En su lado de tu pecado Que aquí no cuentas Y quizás que tocan el vuelo del amor En su lado de tu pecado Que aquí no cuentas Y quizás que tocan el vuelo del amor Y quizás que tocan el vuelo del amor Cuando me diría tu pecado Cuando me diría tu pecado Parece que hoy soñamos Yo quiero que te esperes En su lado de tu pecado En su lado de tu pecado Yo le voy a ir a la tierra Y quizás que tocan el vuelo del amor Yo le voy a ir a la tierra ¡Gracias!